Muy buenas gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra vez a Battlefield Gothic Armada Y nada, aquí estamos, pues... Que tenemos que recuperar a un... Otra reliquia, el... Ojo de la noche, creo que se llama mapa, si no recuerdo mal Y habíamos recuperado Uno de los planetas que tenían Un mundo portal de unos excepcionistas Así que, perfecto Por dios, ¿esto qué es? Scola Progenium, bajo el mandato de Adeptumithorum Los planetas llamados Scola Progenium representan Bastos, complejos, en los que se entrenan Las nuevas generaciones de oficinas, blablabla En el que perder el uso de un 5% de los excepcionistas Bueno, la experiencia tampoco me da un... Bueno, me da un pelín igual la experiencia, ¿vale? Esto ya no me da tanto igual Esto sí vamos a tener que Recuperar ya una tarde temprano, porque esto Esto sí me da un pelín igual, pero esto no Así que, según el siguiente turno, recuperemos el mundo Forja que me falta, ¿vale? Así que, lo que vamos a hacer ahora es terminar turno Y seguramente hacer la misión para recuperar Esa segunda religia Vamos allá Uh, pasa el año No 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 Estamos No es mirar como tenemos nuestras naves, creo que tenía dos naves jodidas, un crucero ligero, si no recuerdo mal, todas las demás están bien, ah pues no, mira, tenemos ya un crucero, todos los cruceros ligeros están perfectos, pero nuestra, uff, 50, no, voy a agachar, agachar, puedo desbloquear un segundo crucero ligero, pero quiero saber cuánto, cuántos puntos tenemos en la siguiente, ni de coña, o sea, no voy a utilizar todos los cruceros ligeros, mejor dicho, vale, a ver, Oswald, creo que aquí llevamos lucha antes, veamos qué tenemos, Ahí Capitán Abridal está jugando a Water, le tenemos 600 puntales, lo cual es una barbaridad, y lo que voy a hacer entonces es ir al puerto, y posiblemente tengamos que reparar ese crucero que está destruido, porque 600 puntos es demasiado, recordemos, aquí son 150 cada uno más o menos, aquí son 300, y estos son otros 300, aunque por lo que estoy viendo, a ver, estoy pensando, vale, vale, aquí tenemos, tenemos 157 puntos por aquí, 142 serían casi 300, no llegan a los 300 puntos, creo que son 299 justamente, aquí ya sí que serían 2, si pusiéramos estos 2 serían, 109, 109, 218, 218 más 105 serían 323, 323 más 157 sería 480, y podría tener otro crucero ligero más, lo cual me llama mucha atención, si fuera con los 2 cruceros tendríamos, como dijimos, 299 puntos, Oswald pondría esta y esta nave, ya que son misiones principales, y al poner estas 2, podríamos tener hasta 2 cruceros ligeros más, o sea, 2 naves de escoltas, perdón, así que tendríamos 2 naves, 2 cruceros, 2 cruceros ligeros, y 2 naves de escoltas, tenemos 6 naves en total, claro, si no puedo ir con las 5, no puedo ir con estas 5 naves, porque no tengo 600 puntos, o sea, no tengo 600 puntos, me sobra un pelín de puntos, la verdad, o sea, me faltan, mejor dicho, un pelín de puntos, lo cual es una putada, creo que en total, dijimos que eran 323 puntos, entre estos 3, así que me faltaría 22 puntos, pues, como es una estación espacial, lo que tenemos que reventar es tipo, reparar el protector de Tanez, o como bien se diga, y pues eso, enviar estos 2, estos 2, y 2 naves de escoltas Firestone, así que creo que es lo que voy a decir, reparaciones prioritarias, ahí lo tenemos, vamos al sexto cótico, bueno, aniquilado una estación del precio del caos, consigue el ojo de los retos, el enemigo se acompaña del caos, y bueno, todo esto es aquí, bien, pues vamos allá, estas 2, estas 2, y 2 fracas Firestone, ahí está, no sobra 5 de prestigio, tenemos 6 jodidas naves, creo que es la mayor flota que he tenido en todo el juego, y si tengo 600 puntos, es que esta batalla va a ser jodidamente complicada, por cierto, tenemos aquí todo esto, tengo que mirar muy bien lo que hace cada cosa, y esto va a ser súper importante, tenerlo muy bien lo que hace, tú tenías misiles, pero no tienes lanzas, ¿verdad? no, tienes vaca batería, vale, muy bien, listo, admiral, the enemy is entrenched behind a line of orbital defense platforms, we have to destroy these defenses before we can effectively fire on the station, I don't fear the heretics defenses, sir, let me lead a direct assault on the space station, Captain Abrador, let me remind you that I am the commander of this fleet, not you, we will proceed as I have directed, vale, parece ser que primero que, bueno, estaciones espaciales, las estaciones espaciales apoyadas por plataformas de defensa, son unos enormes aparatos equipados con unas armas letales para todos los alcances, las plataformas de defensa están equipadas con generadores que se usan para recargar los escudos de una estación espacial, para evitar la estación espacial intenta eliminar primero algunas plataformas de defensa, vamos, que todo, hostia, que aquí, esto tiene más vida que su puta, la hostia, y esto es de los erejes, eh, pues, parece de orco con estos carabelas y eso, pero, ok, no, pero tiene pinta si es del caos, eh, y ahí tenemos las estaciones pequeñas, que esto es lo primero que hay que cargarse porque me están diciendo, vale, pues pongamos lo normal y vamos allá, vale, pues empecemos dividiendo la flota, vale, tú eres el gordito, vamos, básicamente, uff, mucho, uff, problemas de este lado, vale, y aquí, vale, estoy viendo que aquí empieza, uff, joder, me quiero ni imaginar las pollazos flotas enemigas que tienen que jugar aquí, esto es un problemón que hay aquí metoritos, y este, esto por aquí, si, esto básicamente me putea bastante y esto lo mismo, un problemón que hay metoritos porque parece que vais a tener que ir todo a un lado, pues nada, no tengo más remedio que desplegar, joder, aquí todavía hay más metoritos, me cago en la puta, bueno, como entonces vamos a hacer el ataque directo para acá, entonces, vamos a desplegar entonces mejor las de más nivel aquí, eh, tú eres también de los misiles y tienes más nivel, venga, para acá también, y da igual, Faria ha dicho que desplegamos por aquí, así que venga, así que este va a ser el grupo de ataque, te voy a primero, vamos a desplegar bien, eh, perfecto, 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 de lujo, aquí, tú eres de las macrobaterías, vale, de lujo, aquí por aquí, y tú, aquí y aquí, vale, vamos ahora con este, viendo el tema de los metoritos, mejor vamos a colocar, creo yo, si fuéramos por acá, es que vamos a tratar bastante si vamos para acá, pero bueno, creo que más coñazo y así, y hacer así, y hacer así, tratamos creo que también lo mismo, así que vamos a colocar esto por aquí, vamos a colocar el que nos falta aquí, y vamos a colocar el otro Firestone, que es este, aquí, bien, Firestone, tuvo esto y esto, usted, tiene 12 kilómetros, no sé por qué tiene 12 kilómetros, pero tiene esto por una buena razón, y es por esto, me imagino, o por esto, no, es por esto, Muey de lanzamiento de artillería, de acceso a las habilidades de los escuadrones, los escuadrones de caza defienden contra naves y torpedos, los escuadrones de bombardeos son enviados para atacar a la nave, vale, que aquí lo tenemos, tenemos este, escuadrones de bombardeos del imperio, el foro de brindaje, interceptación, cada caza de escuadrón tiene otra simbolidad para atacar, derivar a los torpedos enemigos de la zona, daño grave, un impacto crítico de esta arma puede causar un daño, vale, los escuadrones de bombardeos se despegan desde el Guayaján, los bombarderos atacan a la nave, el objetivo es nadar su escudo, perfecto, los bombarderos son vulnerables a los escuadrones de caza y a las toaletas de defensa, vale, esto que son, barcazas de asalto del imperio, mandan ataque de despedida desde el muelle y lanzamiento de la nave, viajan hasta la nave del objetivo, proponen una acción de ataque cuando la alcanzan, son vulnerables a los escuadrones de caza y a los torpedos, y a las toaletas de defensa, perdón, sólo pueden infligir daños críticos temporales, sólo pueden infligir daños críticos, eso es lo que me he dicho, atributo intensificación de la caza, vale, y estos son los escuadrones de caza, ahí está, pero me imagino que sólo podré fijar, o sea, sólo podré seleccionar a uno de ellos, que creo que es lo que va a pasar, por cierto, ven, tenemos aquí varias cosillas, por ejemplo, esto, vale, transferencia de escudo, esto también, lo de siempre, vamos, vamos, vamos a hacer esto el grupo 2, y vale, dijimos estos 12, y tú eres la lanza, me imagino, ¿no? Sí, tú eres la lanza, vale, la lanza, esto por aquí, y 6 kilómetros, perfecto, pues, nada más, eso es todo, vamos allá, vale, vale, sólo tienen una nave, parece ser que sí, curioso, sólo tengo una nave, y este es el capitán S entrometido, vale, pues, vamos a decirle el tirón que ustedes, vale, vale, por aquí, y ustedes, por aquí, y después no sé si darle, vale, perfecto, funciona igual que en Warhammer de lujo, vale, 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 a la lista de los bisiles a ver que vea... El envio está pronto. El avión está en copinoas. Vamos a la posición. Aquí, pero parece ser que... No se está moviendo. Vale, como van las naves de aquí. Ahí están yendo camino. ¿Qué ha pasado? He escuchado como un choque con algo. No sé qué coño ha sido. Vale, parece ser que esto no funciona, que... Ah, mira, se ha sacado contra las fortalezas. Creo. Sí, se ha sacado contra las fortalezas. What? What? Mierda, decía tú eres el que no... Me cago en la puta. ¿Qué? ¡No hay que arriesgar un poco con experiencia. ¿Vas a empezar? No hay que ir con... ¿Vas a empezar? ¿Vas a empezar? Sí, mi excepción. Sí, Yourself. ¿Vas a empezar? No hay que arriesgarse. a ver esos misilacos, vale, han dado unos cuantos, perfecto vamos a hacer esto por aquí, me cago en la puta, tú fuera vamos a hacer por aquí más recarga, más recarga por aquí otro ataque gran pago por aquí, perfecto vamos a dar esta gente, vale vamos a hacer por aquí esto venga vamos, perfecto perfecto aprovechamos de aquí de lujo por aquí no, 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 no eso ni nada Algunas de los bosques de Caos han sido destruidas, admiral. Una vez que nos hagas de los heredos, la estación de la estación espacial será nuestra. Tenemos los traidores en el camino, admiral. La flota de Caos ha cometido grandes errores. Pero no es libre de concentrar tu fuerza en la estación espacial y en las plataformas de defensa. No más de los bosques de Caos se quedan, admiral. Tu flota ha cerrado el enemigo aparte. Y todas las fuerzas de Caos permanecerán estarán destruidas sin misericordia. Ah, vale, que tengo que enviar las de estos, que no se me olvidan. Vamos a... por esta nave de aquí. Pero lo voy a enviar más cerca porque si no, esto no hace mucho. Mierda. Perfecho. Vamos a preparar por aquí. Están queriendo por allí, marido sea. Recarga, vamos. Recarga también por aquí. Recarga. Muy bien. Muy bien. Dime, por favor, que no he perdido esas naves. Menos mal. Uff. Porque, nada, me he visto como he reventado a dos naves, aunque aún era liado. El capitán es soplapollas, mejor dicho, que me traba la lengua. Y nada, bueno, hemos perdido esa nave, lo cual es una putada. Pero hemos conseguido hacer un sentimiento de prestigio. A ver si con ese prestigio podemos... O una de dos, o la nave que he perdido, yo he tenido ya el repuesto, así que no hace falta recuperar otra nave. O si no, tenemos que hacer otra nueva. Así que venga, continuemos. Pero, como dice, no tenemos la reliquia aún. Va a pasar algo seguro. Bueno, tenemos dos despliega adicionales más. Lo cual está de puta madre, pero voy a mirar cómo estamos con nuestras naves. Vale, tenemos mejoras por aquí. Esta ha caído, pero tenemos un sustituto, así que de puta madre. Tenemos esta nave dañada, así que no podemos utilizarla, pero también tenemos un sustituto, que es esta, básicamente. Aunque no he visto que haya sido muy decisiva esta nave de aquí, pero bueno, ya veremos. Muy bien, vamos a hacer mejoras. La mejora va a ser, pues... ¿Qué tenemos por aquí? La velocidad de despliegue de la nave mejora un 50%, no me interesa. Ponencia de suminuidad de la distancia, la pérdida de la precisión de las macabamas se reduce un 50%. Sistema de repostaje automáticamente. El tiempo de recuperación de los cuadrados un 90%, eso me gusta. Así que seguramente... No, creo que vamos a hacer también defensivo. Me gusta que las naves siempre sean defensivas, pero es que creo que me interesa... Es que esta no está tan defensiva porque va a estar siempre lejos y todo eso, así que vamos a hacer sistema de repostaje automatizado. El tiempo de recuperación de los cuadrados disminuye un 20%. Ahí está. Cierto, cierto es. Vale, no voy a hacer ninguna mejora aún. Porque lo que me interesa es, primero, quitarme ese mundo de ahí de que me está pudeando. Vale, tenemos tres naves ahora mismo. O sea, tenemos una nave de... Espérate, vamos a hacer una mejora de tripulación entonces. Uh, sargento de escuadrón, esto es nuevo. Los sargentos de escuadrón demuestran un liderazgo más hábil y táctico que el resto de sus compañeros de equipo. Debido a su corta esperanza de vida en el campo de batalla, los pilotos son rápidamente ascendidos a sargento de escuadrón, un cargo que usan para motivar y coordinar a los pilotos bajo su mando y para maximizar su potencial. Otorga a la artillería un 10% de probabilidad por nivel de evitar la destrucción al impactar. Esa porción se acumula con otras oportunidades de evitar la destrucción. What? Otorga a la artillería un 10% de probabilidad por nivel de evitar la destrucción al impactar. No entiendo. Otorga a la artillería un 10% de probabilidad por nivel de evitar la destrucción al impactar. No sé lo que es, pero como me afecta a los bombarderos y todo eso, lo voy a usar, ¿vale? Si hay alguien que sepa que me lo diga, por favor, porque yo estoy un pelín que no tengo ni idea. Vamos a hablar de esto. No voy a hacer mejoras porque vamos a recuperar el planeta, la forja, para hacer las mejoras. Así que venga, vamos al sector gótico y vamos a recuperar ese mundo ya. Bien, la forja lo tenemos aquí. Es una incursión del caos. Perfecto. Veamos, empurgatorio. 300 puntos nada más, así que basta claro lo que voy a utilizar. Dos cruceros ligeros y las dos lanzas. Lanzamiento. Bueno, espérate. O puede que la nave... Es que la otra nave pesada tenga un miedo flipante de utilizarla porque podríamos cagarla. Tu flota va a atravesar un bloqueo enemigo, mientras si esta bloqueada armada imperial no podrá operar libremente en este sistema. Destruir las plataformas de defensa y luego envía suficientes naves de línea tras las líneas enemigas. No entiendo esta misión cómo va. Destruir las plataformas de defensa y luego envía suficientes naves de línea tras las líneas enemigas. Vale. O sea que tengo que tener varias naves de línea. Vale, ya veré. Básicamente son los cruceros y los cruceros ligeros. Solo puedo poner dos aquí sí o sí. La cuestión es que si pongo por ejemplo esta y esta... Lo que me termina. No puedo tener un Firestone. Entonces... No es una opción poner esta nave. Ahí está. Es una putada porque... La otra me hubiera servido mejor porque tiene menos puntos. Y si voy a poner un Firestone. Pero... Ahora no es así. Prefiero poder tener cuatro naves. Bueno, tenemos la de nivel 2. Esperemos que consigan primeras de experiencia. Y bueno, estas naves de aquí están mejoradas como ven las lanzas. Esta también está muy bien. La tanque básicamente es esta. Bueno, tanque. Esta es la lanza. Así que la tanque en verdad es esta de aquí. Pero bueno. Vamos allá. Destruir las plataformas y pasa. ¿Cuántas son? Ya veremos. Son de las pequeñas, así que tampoco son muy difíciles destruir, con que lanzamos misilacos y todo eso, vale, son dos, están aquí, pues nada, vamos a dividir las naves como siempre, tú eres el de la lanza, vale, pues, vamos a ponerte más o menos por aquí, estoy viendo que tenemos meteoritos también por delante, espérate, a ver, sí, aquí tenemos meteoritos, vale, menos mal que me haga cuenta, vale, que como está ese fondo ahí, no lo veo muy bien, vale, vamos a reposicionar mejor esta nave, como tenemos esos meteoritos ahí, vamos a ponerlo mejor aquí, y vamos a poner el Firestone también por aquí, vale, este va a ser el grupo 1, después tú, delante de esta, vale, voy a poner aquí, y el otro Firestone, pues, en el centro, quiero que más o menos estén juntillos estos dos, el grupo 2, vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver, tú por aquí, por ejemplo, vale, tú eres de las macatorretas, así que a tres kilómetros, tú esto y esto, y tú esto, y eso, perfecto, de lujo, una pena que esto no tenga los misiles, porque sería chetadísimo tener el lanza de los misiles, pero bueno, démosle al listo, no, aún no, vale, si vais por aquí os coméis, no, parece que no os coméis eso, vale, tenemos varias naves también, ok, y esto y las plataformas enemigas, vale, eso dice eso, no dice nada más, hombre, lo que podemos hacer es una cosa, podemos quedarnos aquí, no dice no hay tiempo y nada, entonces podemos quedarnos por aquí, como estoy diciendo, esperar a que las naves enemigas vengan y reventarlas. Vamos a lanzar por aquí unos misilacos. A ver si hay suerte, nada, giramos un serio ya. Muy bien, todos. Vale, tú, vaya, no puedo esto ya, mierda sea. ¿Qué pasa por aquí? ¿Hay metoritos? No, no hay metoritos, vale. Ah no, qué coño, sí que hay, sí que los hay, sí que los hay, maldita sea. Bien, perfecto, reventado. Vamos por aquí. Vale, aquí no hay metoritos, esto por aquí. Vale, esto va a ser una puta, pero no hay más remedio. Ah, que son más naves, ¿dónde es coño ha aparecido esa nave? Es por tiersona con la ropa. No hayan ya. Ay, sumara con la ropa. De esta parte que se está llorando, ahí hay que verlo. Vamos a dejar la ropa, ¿no es? employees justales, la policía etiqueta, and recovery. Oye, no puedo utilizar esto porque no... No, perfecto, dice, no me lo hemos dado, perfecto. Fallido, no me he superado nada. Vale, esto por aquí. Bien, venga, son misiles, vamos. Perfecto. No puede estar nada, es que está más tocada. Mira, no llego. Venga, vamos coño, avanza. Que sonar en los escapes. Vamos por el cubo, pero la vamos a sonar, vamos por esta. Sip, ready. Sí, admiral. Vamos directo por aquí. Reloading. Directo. Actual command. Vale, vamos por aquí. A ver si puedo lanzar uno. Targeting enemy vessel. Nada, es que estas cazos de aquí lo van a reventar ahí el curral. Venga, vamos, diez segundos. Perfecto. Perfecto. Perfecto, también esto por aquí. De lujo. He sido con escudos? Me estas cotando. Iniciate emergencias. Orders recibidos. Enrique. 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 Muy bien, vamos a reforzar aquí los escudos. Enrique. Es que la puta es que no podemos lanzar los misiles estos tan lejos. Es que esta nave es la que esta resistiendo la cabrón. Es como estoy reparando. Vale, vete más atrás que estas haciendo tu fuego. Y eso no puede ser. Tiro el curro muy bajo, tiro la vida muy baja. Y eso es una gran puta. Que decía el otro del daño. Vamos por aquí. No se como coño estas cazado tanto esa nave. Mierita sea. Perfecto. Perfecto. Un poco. Para el emperor. Tu orden. Perfecto. Vale, de ahí. No, no hacía ni falta destruir las fortalezas por lo que estoy diciendo. Pues de lujo. De lujo. A ver si soy alguno de nivel. A ver si hay suerte. Perfecto. Los dos soy de nivel. De lujo, de lujo. Continuemos pues. Bien, también tenemos... Hay que reventarlo. Ya que lo demás... Yo creo que ya está bien. No me interesa la verdad un mundo Forja. La verdad es que esta me da absolutamente igual. Pero de un pelín de prestigio tampoco pasa absolutamente nada. Pero los planetas es importante que era como el mundo Forja. O esto. Si me interesa. Vamos al puerto Mou. Ahora sí que sí. A mejorar las naves. Vale. Eh... Vamos primero con la Dauntless. Que esta es la de la lanza, ¿verdad? Exactamente. Esta es la lanza. Tenemos una tripulación más. Tenemos puesto un artillero. Porque me imagino que la lanza tiene bastante crítico. Exactamente. Así que sigamos dándole más al artillero. Vamos con las mejoras. Tenemos mejoras de escudos y de casco. Yo creo que va siendo hora también de poner alguna mejora de la lanza. Ya en sí ya. Porque revienta. Eh... Más alcance no me interesa. Precisión tampoco. Me da mucha gracia. Contra escudo me puede ser interesante. A ver que dice. Los ataques relámpagos pueden infligir una acción de ataque adicional. Afecta todas las habilidades de ataque relámpago. Bueno, puede ser interesante también esto. No... No está mal, la verdad. Ya que tengo utilizado mucho el ataque relámpago. Así que también estoy por utilizarlo. A ver, por cierto, esto es todo aquí. Que es... La velocidad de recarga del escudo aumenta un 100%. Me gusta. Se anula el daño causado por la actividad de la nave. Puede ser interesante. Pero como no tengo todas, me da suficiente. Igual. El escudo de la nave tiene un 25% de probabilidad de hacer daño. Todavía está de puta madre. Pero como he dicho. Esta nave... Vale que no tengo más tanques. Pero es que esta es la lanza. La lanza es que la tengo generalmente a 6 kilómetros. No solo es el objetivo principal. Aunque en este caso sí ha sido. Muchas veces el objetivo principal. Y aunque muchas veces los escudos no están activados tampoco. Es que van a dar muchas gracias. También tenemos... Si generalmente estuve de esta... Pero... 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 Quiero algo que me de... Alcance de... Esto. Matriz augura mejorada. Necesito esto. Pero creo que tú tenías un alcance de 5.000 kilómetros, ¿no? Alcance sí. 5.000 unidades, mejor dicho. Así que se lo vamos a dar. Porque necesito alguna nave que tenga esto ya. Así que venga. Y instalar. Vale, sigamos. Eh... Esta es de aquí. Mmm... Tú eres el de los... Esto que acá solo cuesta 200. O no, 100. Pues mira, perfecto. Solo me cuesta 100. De lujo. Lo vamos a instalar. Y aquí... Eh... ¿Qué tenemos? Tú eres el de... El de la macatorreta de los lados. A ver, ¿qué podemos poner de...? A ver. Me gustaría probar... Y poner esto. Pero eso lo voy a hacer... Eh... Porque me gustaría guardarla. Ponerlo. Y a ver si me aumenta la torreta o lo que sea. Pero eso lo voy a hacer en otro momento, ¿vale? Eh... Es más. Si por no mejorar esta... Lo voy a hacer... Mmm... Fuera de... De grabación. Cuando lo veas. Porque quiero saber si esto... Me aumenta... Lo que sea. El número de torretas, ¿vale? Pues si es así, vale. Lo que me lo pongo. Pero si no es así, es que no se lo voy a poner. Porque no me interesa. Lo que sí voy a hacer es mejorar la tripulación. Que tenemos la legión penal. Y esta creo que sí me interesa mejorar la legión penal. Porque tenemos bastante de... Tropas. Exactamente. Y esta como está muy también al... Al filo de la batalla. Pues me interesa mejorar la legión penal. Así que venga. Vamos allá. Y... Esto por aquí no me interesa ninguno. Así que por ahora vamos siguiendo al sector gótico. Y voy a hacer la última misión que me queda. O sea, la última despliegue que me queda. Vamos a reventar orcos. Para quitarnos esto de aquí. No tenemos los orcos. Los tenemos aquí. Ah, no. Estos son eldas. Ah, aquí tenemos los orcos. Vale. Estos son eldas. Vale. Tenemos una incursión de defensa. Y aquí un asesinado. O sea, tenemos que reventar a alguien. Veamos. Vámonos aquí. Y vamos a Zaneth. 600 puntos. ¡Woo! Pues es una putada que sea tantos puntos, eh. Me voy a tener que... A ver, espere. Estoy pensando. Si son 600 puntos vamos al puerto. Aquí tengo que hacer cálculo ya. Aquí tengo que hacer cálculo, señores. Son 600 puntos. Así que tenemos esta dictadura que son 57 puntos. Después tenemos estas dos. Que son 105 y 109. 105 más 109 son 214. 214 más 157 son... Eh... 371 puntos. O sea, podría poner un crucero más. Incluso poner tres. Vale. Pues vamos a desbloquear un crucero más. Vamos a desbloquear una clase Dauntless. Ahí está. Aunque también podría desbloquear esto. A ver, me estoy mirando. Pero bueno. Vamos a desbloquear una clase Dauntless. A añadir. Y... Habilidades. Pues... Visto lo visto. Que este... Tenía esto. Y los demás. Aunque este es el que va a estar... Tú eres de la lanza. Tú eres de la lanza. Es que... Si fuera por mí me gustaría cambiar estas dos. Me gustaría poner esto aquí y esto aquí. Aunque esto es muy útil también. Aunque tampoco esto es que me sea muy útil. Bueno, es que claro. Me... Me ve la nave. Que quiero... Es que me interesa muchísimo tener eso. Vamos a poner la sonda esa. La putada es que la habilidad solo puede poner una habilidad. Lo cual es una jodida putada. Bueno, no. No una. Puedo poner varias por lo que estoy viendo, ¿vale? Pero por ahora me interesa tener... Pues eso. La sonda. Creo que es esta de aquí, ¿verdad? Me voy a la sonda para revelar la posición de las naves enemigas. Irá... Irá directa a uno de C600. Al que hace evitado recuperación con composición Acri. Aquí. Pero no me revela la nave. Ah, sí. Para revelar la posición de las naves. Pero no sé si me revela el tiempo. Es que eso es otra cosa que tengo en duda. Creo que esto está muy bien, tío. Es que esto me viene de luz muchas veces. Me ha salvado muchísimo las naves. Voy a ponerle esto. Vale. Y ahora lo que quiero saber es... Voy a hacer cálculos de nuevo, ¿vale? Porque... Si no, no puedo dar marcha atrás. Vamos. Eh... A ver. Tenemos aquí... Esto era de 157 puntos. Dijimos que en total, ¿cuánto era? 400 y algo. Creo que nos han olvidado. 105... ¿Esto qué es? Punto de tripulación disponible. Gasto un punto... Ah, mira. Tenemos un punto de tripulación. No me he dado ni cuenta. Ahí están jugando la legión penal. ¿Por qué? Es que esto es el lanzamiento de los programas. No solo torpedoes, que putada. Vamos a hacer esto. Porque esta es el trombisismo y creo que esto me va a venir de puta madre aquí, la verdad. Eh... Bueno, lo que iba diciendo. 109, 105, dijimos que era 214, 214 más 205 son 319, 319 más 157 son 478. 478. ¡Qué putada! ¡Por un punto no puedo poner otro Firestone! ¡No puedo poner tres Firestone por un punto! ¡Maldita sea! La madre que lo parió. Bueno, pero a lo mejor tengo alguno de los otros que va a estar más barato. El Zorkobra o es uno de estos. Pues nada, enviaremos uno de estos pequeños, que tiene los visiles, pero no me hacen nada de gracia. Si lo veo, me voy a utilizar una fragata suena, la verdad. ¡Ah! ¡Qué putada! Vale, ahora apenas me voy a dar una de esas dos. No sé qué diferencia entre una y otra. ¡Ah! ¡Que tú crees 100.000 puntos! ¡Uh! Entonces una de estas me interesa tener. ¡Hostia! Yo pensaba... ¡Vale! ¿Y por qué? Claro, porque tú tiras una macatorreta. Esta siempre no tiene nada. Solo tira los misiles y está súper indefensa. Lo cual... Vale, eso tirado de mi puto me gusta, pero... ¡Fuuuuff! 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 Pero no le doy a las torretas, la verdad. Y de qué mismo queda la misión... ¡Ah! De aniquilaron notas. Cierto es. Pues puede que me interese entonces esta. Lo que pasa es que las mejoras de estas nada creo que son muy caras. A ver, voy a mirar. Tienen misiles, pero lo que me interesa por ejemplo es... Darle esto para que tenga mal vida. A ver... ¡Joder! ¡Cabísima! No me interesa para nada. No me pone ninguna mejora a tomar por culo. Van a ir a pelo y así se va a quedar. Muy bien, vámonos aquí. Aquí. Bueno, tenemos... Mis agendas de identificar a un oficial enemigo de alto rango. De que hay que ocuparse. Busca a la nave objetiva y elimínala. Destruye la nave a objetivo a tiempo y el enemigo se compone de naves orcas. O sea que encima tengo tiempo, lo cual es una gran puta encima. Lanzamiento. No se, muy complica esta batalla para hacer bien. Ah, pues no. Bueno, pues he hecho malos cálculos. Me sobra... Me sobra un punto, maldita sea. Pues mira, de puta madre que está sin siete naves. Mayor fruta que he tenido en este juego. Vamos allá. Madre mía, como son los motores, ¿no? Y es de las tochas. Bien, como no tengo ni a donde les va a aparecer, tú vas a estar en el centro. El centro más o menos creo que es aquí. Y vamos a ver. Te vamos a posicionar bien. Vale, tú tenías estas armas de aquí, que son las macabaterías, que son las 6.000. Alcanza eso, vale. A estos, vale. Vamos a poner 6 kilómetros, no a 12. Porque me interesa también que junto a las baterías reviente. O sea, junto a las naves reviente, perdón. Después, vamos a poner aquí la de mayor nivel, que es esta. Tú eres la de los misiles. No, sí. Tú eres misiles, vale. Y vamos a poner aquí dos fragatas Firestone. Con ella. Grupo 1. Y vamos a hacer lo de siempre. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Ah, me falta todos los misiles. Calla, calla. Y esto por aquí, y esto por aquí. Y las otras dos. Vamos a ponerlas por aquí. Junto a la fuerza que me de sobra. Y... Ah, vale. Me falta esto. Vale, me falta esto. Y vamos a ver. Eso y lo de las lanzas. O sea, básicamente todo este grupo es de lanzas. Muy bien. Vamos a hacer el grupo. Vamos a hacer el grupo 2. Y vamos a hacer este grupo 3. Muy bien, pues vamos allá. Como no. Están en una puta esquina acá con CT. Pegamos los meteoritos. Aquí tenemos meteoritos, ¿verdad? Sí. Pues es una puta puta, pero bueno. Muy bien. Vamos a desplegarnos por aquí. Ustedes. Grupo 3 también por aquí. Más o menos. Y el grupo 1 también por aquí. Ya. Resumiendo las funciones normales. Vamos a hacer una cosa antes. Es que la puta es que aquí hay... Vamos a esperar un porillo antes. Vamos a esperar un pelín. Vamos a ver. Vaya una sonda que había aquí, eh. Menos mal que no... Bueno, da igual porque nos han identificado igualmente hacer esto. Necesito que corráis ustedes. ¿Qué coño ha sido eso? Mierda. Y mierda también al cuadrado. No me voy a poder esquivar eso. Vale. El objetivo es de cagar ahí hijo puta, así que vamos para adelante ya. ¿Lul? Eran abordajes. Vale, para atrás, para atrás, para atrás. Venga, venga, venga. A ver. Corre, 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 corre. ¡Lul! Han reventado esto porque no me parece a mi. Bien, reventemos hasta primero. Hostia, la grandicia que hay aquí, me cago en la puta. Vale, fuera de ahí ustedes. Vale, tú fuera de ahí, ya. Joder, que estamos muy mal posicionados por aquí. Vamos para acá. Es que necesitamos cargarnos. Ah, verdad, que tenemos tiempo, cierto. Mierda. Mierda, 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 mierda. Venga, todas por estas, ya. Yo creo que tienen muchas naves pesas de esta gente, tío. ¿Dónde? Mierda, aquí le ha ligado a Teela. Se me había dado el tiempo, joder. Pues perdimos toda la misión, básicamente. Sí, la perdimos. Había sido fallada a mí totalmente, no me acuerdo del tiempo. Pero de todos modos, tres minutos es muy poco, tío. Bueno, primera misión que pierdo. Bueno, cuando estoy grabando. Antes perdió otra. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Regalamos. Peche ganado, 77. No hemos perdido ninguna nave, que es lo que importa también. Ha subido este nivel por lo menos. Bueno, ¿qué se va a hacer? No sé si está ahí, si hemos... No, es que sigue. Vale, la misión sigue. Vale. Pues bueno, gente. Pues nada, así se va a quedar. No siempre se puede ganar. La verdad es que aquí ya se cubre lo mío, desde luego. Pero es una gran putada. Que encima la nave amiga empieza en la esquinita. Que solo tenga tres minutos, que es poquísimo tiempo. Pero es que también me están viendo una estochísima ya. Joder, es complicadísimo. Es que tampoco puedo dividir. Creo que lo soy más... Es que también si empiezo en el centro con todas las naves... Nah. Bueno, mejor nos darle vueltas. Y ya lo haremos en otro momento. Pues nada, gente. Mucha forma. Bueno, pues tal vez voy a guardarla. Me vamos a guardar por si acaso. No sé si me olvida. Guardar. Sí. Vale, pues... Ahora sí que sí. Nada más. Gente. Mucha forma. Me ha gustado. Y nos vemos la próxima. Venga. Hasta luego.